Los bandidos Puesto que no le vamos a robar la propia placa a nuestra Marshal Después de eso, después del rol El futuro del personaje muy probablemente varíe un poco Quien sabe, todo depende de como salgan las cosas Y... Que esto es lo más interesante Próximamente se vienen cositas chidas Que hay pensadas, hay pensadas cosas Tengo ganas, tengo ganas Hace mucho tiempo que no me sentía tan animado a hacer en general Llevo unos días que... Que mi cabeza... No... no estaba Dejémosla ahí Con lo cual... Que... Que haya visto que estos días La peña se... Se está animando Ya no solo en el servidor Sino... Que... Que el canal que también estaba un poco parado y tal Tirarse un poco para adelante Me está dando la vida Porque... Joder No me quiero exponer sentimental Vale, pero... Joder Soy muy feliz Soy muy feliz Y... No sé El... El hecho de... El hecho de que estos últimos días El canal haya... Pegado un petardazo Gracias a la propia comunidad Te lo juro Me... Me da un vuelco al corazón, eh Porque... Joder, tío Al final... No sé Joder A lo mejor son paranoias mías, ¿no? Pero... Sabéis el típico momento este Hace... Hace ilusión Una situación de... De decir coño, tío Que... Que... Que funciona Que... 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 Tira para adelante Vamos a ver si se regula un poco esto Vamos a ver si se regula un poco esto Voy a poner el aire, tío Ahora vuelvo Que será mala suerte Que alguien viniese aquí Vamos a ver si se regula un poco esto Lo... Como... O... O... Que... Trabaja. 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 Un poquito la cosa Yo voy a estar Como siempre Una horita Una horita de farming Y luego voy haciendo Que es mi día a día Este La verdad Yo decido Farmear Durante una hora Para no farmear Durante todo el día Es una buena estrategia Trabaje inteligente No duro Tengo que pasar por el banco Por cojones, tío Una horita dejas Gracias. Vale. ¿Qué pesa cada...? Pesa un kilo cada uno. Ah, no. No, espérate. No. No, no, no. No pesa un kilo. Perdón. Baja mental. Pesa exactamente lo mismo. 0,10. Joder, qué susto. Las minas varían. Porque estas no me suenan. Venga, ordenador. Tú puedes. Aguanta. Venga. 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 Gracias. Vale. ¿Cuánto dinero me sacaré en una hora en esta mina? En una hora, con la otra mina, me saqué 50 pavos. O sea, en una hora me saqué 50 pavos. Lo que tiene esta es que va por probabilidad. O sea, no te da siempre. Con lo cual, supongo que habrá veces que ganes mucho y veces que ganes poco. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.